Música Estamos de vuelta en edición nocturna y pues en el día de hoy se acaba de extender la legislatura, Héctor, el Poder Ejecutivo acaba de emitir un decreto, habían quedado en el tapete varios proyectos de ley. Varios proyectos muy importantes. El código penal que se ha visto muy cuestionado en estos días, o sea muy reclamado porque se ha colocado ya 16 veces, 16 informes positivos, sin embargo todavía no se logra un consenso por temas como el aborto, por ejemplo. Sí, sí, el aborto, como yo digo abortado, el código penal es una lástima porque el código penal, el nuevo, o sea el que ya ha sido aprobado y no ha podido entrar en vigencia, contiene una serie de cambios, una serie de innovaciones que deben, o sea es urgente que entren en vigencia. El principal problema que nosotros tenemos en el país, lo dicen todas las encuestas, es la inseguridad. Y el código penal es un instrumento jurídico que en gran parte no es que va a resolver este problema, pero va a significar un avance en cuanto a las penas, delitos que no existían y ahora sí están establecidos en esta normativa. Está también la sumatoria de penas, que eso es algo que desde hace mucho tiempo se ha venido reclamando. Y por el tema del aborto resulta que no hemos podido obtener un código penal. Sin embargo en esta legislatura la prioridad también, otra de las prioridades es la ley electoral. Nosotros aprobamos una ley de partidos, siempre hemos dicho en este programa que la ley de partidos, es una ley muy importante, fundamental, venía a ser un accesorio. O sea, la ley electoral es más importante que la ley de partidos por varias razones. Pero lo primero es que nosotros tenemos una ley electoral obsoleta, que hay que transformarla, hay que modernizarla. Y la ley de partidos simplemente era un complemento del sistema que podía llamarse código electoral. Incluso se llegó a plantear eso, un código electoral y fusionarla a dos leyes. Entonces eso hubiera servido para reglamentar los partidos, reglamentar los procesos internos de esas organizaciones, pero también reglamentar los procesos electorales, las elecciones. No se hizo así, se aprobó una ley de partidos. La ley electoral está en manos de una comisión bicameral que no ha agilizado el trabajo, no está haciendo el trabajo con la celeridad que uno esperaría. Entonces ahora el presidente acaba de, decidió este mediodía emitir un decreto para ampliar la legislatura. Que se terminaba ayer. Sí, no, se terminaba mañana, sábado, día 12, ¿verdad? Entonces a partir del 14 se amplía, se extiende la legislatura. En el decreto del presidente se menciona la ley electoral como el móvil principal, pero cualquier otro proyecto también puede entrar ahí. Ahí queda la ley de ordenamiento territorial, el código civil. Que está aprobado en una de las cámaras y falta la otra, sí. Y así una serie de proyectos de gran importancia y que hemos visto que se han aplazado por muchos años, hasta por décadas. Sí, tenemos la ley de agua también. La ley de agua, oh Dios mío. O sea que son proyectos fundamentales. El Congreso tiene ahora un gran reto. Por lo menos la ley electoral debería aprobar ahora. Y esa agenda priorizada que ellos hacen cada año, cuando se decidan a darle seguimiento, a darle salida a esos proyectos, pues daremos un gran paso. Claro. Porque cada vez que se inicia un año, se habla de esa agenda priorizada y se mencionan una serie de proyectos, se crean muchas expectativas y resulta que no se aprueban. De los días de ahora solo se aprobó uno, la ley de partidos. Y ellos tienen el pretexto de que la ley de partidos, como creó tanta controversia, creó tanta tensión, se dedicó demasiado tiempo a eso, quizás entonces no hubo tiempo para los otros proyectos. Pero ahora yo creo que no hay razones para que no se agilice el proceso de conocimiento de estos importantes proyectos. Bueno, y hasta aquí nuestro segmento de comentarios. Vamos a una pausa y cuando regresemos, tendremos como invitado al señor Casimiro Ramos, director del Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, FEDA. Gracias.